Es verdad que comentaba Paloma una particularidad que está pasando en el Ayuntamiento de Cartagena, en una de las principales instituciones, que es que parece que hemos roto con el techo de cristal. Actualmente en el Gobierno de Cartagena somos 15 concejales y de los 15, 10 somos mujeres. Y lo más importante aún es que el liderazgo también al frente de la Alcaldía y de la Vicealcaldía, con ese relevo institucional que está previsto durante la legislatura, pues también lo asumimos, afortunadamente, mujeres. Tienen un empleo de calidad, un empleo estable, encontrar trabajo además, al día siguiente de terminar la formación, la demanda ahora y en el futuro está en las vocaciones científicas, en las ingenierías, y que tienen que ser valientes, arriesgar y abrirse a esa formación, porque sin duda es donde se van a generar muchas más oportunidades. En el Ayuntamiento de Cartagena ya hemos trabajado en el segundo plan de igualdad, el plan municipal. Dentro de muy poquito lo llevaremos a Junta de Gobierno y al Pleno Municipal. Seguimos impulsando esas actuaciones necesarias en materia de educación y de políticas públicas, y sobre todo de empleo. Tenemos pocas atribuciones, porque al final también esa base sobre la educación y sobre el empleo son actuaciones políticas que se llevan a cabo en otras administraciones, pero sí que somos la administración más cercana y tenemos la capacidad de tener esa mirada, esa sensibilidad, de dar pasos hacia adelante en esa materia. Y sobre todo de apoyarnos de las mujeres empresarias, emprendedoras, de las que son ejemplo a diario de su lucha, de su constancia, de su esfuerzo, de su sacrificio. Y lo que hacemos es tomar decisiones junto a ellas y creo que es importante darle visibilidad.